En el centro de Buenos Aires, una placa recuerda a Diego La Magna, uno de los 39 asesinados en la represión del final del gobierno de Fernando de la Rúa, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Su hermana Karina recuerda que Diego y su madre miraban por televisión cómo la policía reprimía a los que protestaban por la profunda crisis social de entonces, incluidas las Madres de Plaza de Mayo. Mi hermano le dijo a mi mamá que no, que no, que se tenía que ir, que no daba para más y se puso su visera y esa noche no volvió y al otro día sus amigos lo reconocen muerto en la etapa del diario Clarín. Diego La Magna murió por un disparo policial. Su hermana lamenta que los responsables sigan libres y que cada semana caigan nuevas víctimas de excesos policiales en Argentina. En mi cabeza es como mi hermano, es mi hermano cada uno de esos pibes que caen. En barrios pobres de Argentina se desataron saqueos a supermercados en 2001. En la iglesia de la Villa 21-24 de Buenos Aires, que solía visitar el Papa Francisco, el sacerdote Lorenzo de Vedia, alias Toto, recuerda su barrio aquel 20 de diciembre. El padre Toto compara la situación social de Argentina de 2001. Los planes sociales y cierto colchón social que hoy hay, en el 2001 no existía nada de eso. La de 2001 también fue la crisis del corralito, que congeló los ahorros de los argentinos como los del futbolista Hugo Pérez, alias Perico, que había jugado con la selección de su país el Mundial de 1994. Cuando se dice que había un mal momento, yo me acerqué a lo que era la entidad financiera donde tenía los ahorros, me dijeron que no iba a pasar absolutamente nada, que mis ahorros estaban a salvo, pase lo que pase, y después, como todo el mundo, a los 20, 30 días me encontré con que mis depósitos estaban incautados. Perico Pérez encabezó una campaña para recuperar los ahorros de los argentinos. Peor. Peor. Cada año peor. Vamos para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Hoy lamenta la clase política de su país, 20 años después de que los argentinos protestaran al grito del ¡Que se vayan todos! 20 años después, Argentina atraviesa una mala etapa económica, no una crisis tan profunda como la de 2001, pero en los próximos meses deberá renegociar otra vez su deuda con el FMI. Gracias por ver el video.